¡Qué lindo, eh! Buenos días para todos. ¿Cómo están, chicos? Buenos días. Bueno, agradecerle a Fabián, primero, que esté acá. Es una visita institucional. Después, obviamente, le harán ustedes las preguntas pertinentes. Yo contesto sobre lo que a mí respecta, una visita institucional. Siempre lo hemos hecho de esta manera. Hemos trabajado durante muchos años juntos en lo político, pero, bueno, se aprobó una ley, que es el CIPAD, y cada uno tomó algún camino, pero me parece que siempre es tiempo para volver a reconfigurar algunas cosas, pero la visita esta, para no extenderme mucho más, tiene que ver con lo institucional, con la visita a un complejo habitacional. Bueno, tranquilo, se los vio. Y sí, y si están pregonando la unión dentro del partido, porque esto es lo que se está diciendo, bueno, después de la derrota se analizó y muchos dijeron, incluso el propio gobernador dijo, la... ¡Muera! ¡Uh!